Mi compadre se murió, quedó viuda la comadre Pobrecito de la hija, se ha quedado sin su padre Ahora antes de morir, me dejó a mi de encargado Que cuidara de los bienes, de la viuda y del ahijado Ay compadre, mi compadre, pobrecito se murió Se lo llevó la calanca de una cruda que le dio Ay compadre, la comadre, llora mucho sin cesar Para cumplirle al comadre, yo la vengo a consolar Míralo No sean tan mal pensados, de amores no hay nada cierto Yo jamás pondría la mano, donde la puso muerto Ay compadre, la comadre, llora mucho sin cesar Para cumplirle al comadre, yo la vengo a consolar Ay compadre, mi compadre, pobrecito se murió Se murió de una cruda, de lo mucho que tomó Ajá Mira, mira nomados Ay compadre, mi compadre, pobrecito se murió Ay compadre, mi compadre, pobrecito se murió Ay compadre, mi compadre, pobrecito se murió